La problemática de la violencia adolescente y juvenil es compleja, pues están involucrados aspectos familiares, económicos, sociales y culturales. Por ello, algunas de las razones por las que nacen estas naciones o comunidades del mal son la desintegración familiar y el abandono moral. Es la principal causa para que los adolescentes y jóvenes se integren a las pandillas. La familia, como institución básica de la sociedad, está en crisis. Hay un alto porcentaje de separaciones y abandono familiar. Por otro lado, la ausencia de los padres, empujados por la crisis a educar más tiempo, a la obtención del ingreso familiar, genera un vacío que la sustitución de la crianza de los hijos por otros familiares o conocidos no puede llenar. La desocupación y el desempleo. Si para el común de los jóvenes es difícil conseguir un empleo, para quienes están involucrados en naciones es peor, pues están en desventaja frente a los demás, debido a su menor nivel educativo y menores capacidades y habilidades. Esto sin considerar la carencia de recomendaciones, imagen personal y los prejuicios y desconfianza que generan en sus potenciales empleadores. La pobreza. Si bien la pobreza no es justificación para la existencia de las pandillas o naciones, esta situación sí contribuye con ello. Los hogares de los que proceden, la mayoría de los integrantes carecen de condiciones mínimas de vivienda y en un alto porcentaje han abandonado sus estudios por la falta de recursos económicos o la desintegración familiar. La pérdida de valores y habilidades sociales. El amor, el respeto, la veracidad y la honradez son valores que cada vez tienen menos vigencia al interior de las familias y la comunidad. Por otro lado, no se promueven habilidades sociales como la autoestima, la toma de decisiones y la asertividad. Esto explica por qué los y las integrantes de pandillas tienen poca valoración de su persona y expresan sentimientos de destrucción recogidos casi siempre de su ámbito familiar. Y por último, la emoción por la violencia. Los investigadores de las conductas humanas siempre han unido a la violencia con el sexo y el alcohol para explicar los fenómenos juveniles. A diferencia de otros fenómenos en las naciones, también se conjugan estos elementos. Pero para el caso específico del guerrero principalmente, se consume el alcohol estimulante, poderoso y eufórico que los llena de valor. Estas son algunas de las razones de por qué nacen las naciones y sobre todo enfocado en nuestro país. Para Mañaneros, Alejandra Vélez. Mis queridos Mañaneros y Mañaneras, muy buenos días. Estamos ya empezando la programación. Muchísimas gracias el día de hoy. ¿Por qué nacen las naciones del mal? Nos acompaña Alexandra Santiana, psicóloga, transpersonal y también el coronel Max Campos, director metropolitano de gestión de la seguridad de la ciudadanía. Buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, Mañaneros. Gracias, gracias, compañero. Muchísimas gracias, invitados por estar aquí con el doctor. Arranquemos con usted, doctora. ¿Qué pasa en el perfil psicológico de estos jóvenes? Porque principalmente esto viene desde jóvenes que empiezan a generar este tipo de legiones del mal, por llamarlo así, este tipo de agrupaciones extremas y que terminan creciendo de una manera impresionante. ¿Qué hay en el perfil de estos jóvenes? Generalmente tiene una relación directa con disfunción familiar y realmente con un problema social, pero no es una cuestión de decir como una simple frase. ¿Qué es lo que pasa? En muchas familias, a veces hay familias monoparentales, la madre tiene que trabajar y a veces lamentablemente tiene que trabajar todo el día. No es que tiene, pero le toca trabajar todo el día. Entonces esos chicos llegan del colegio tres, dos de la tarde y se pasan solos. Cuando la mamá llega en la noche, llega cansada, a veces llega mal, genia, a veces llega preocupada, preocupada, estresada y llega a la casa y ¿qué fue pues? ¿Por qué no le nace a la casa? ¿Y dónde están los deberes? ¿Qué? ¿Vos necesitas? Entonces empieza la pelea y resulta que para el chico estar en el hogar no es el sitio seguro, es el sitio de tormento, es el sitio de agresión, es el sitio de incomprensión, no se siente escuchado. No vamos a responsabilizar a la familia por esto, porque la responsabilidad es de quien lo hace, por más adolescente, joven que sea. O sea, él también tiene que asumir valores. Pero ¿qué es lo que pasa también? Por otro lado, la parte social, muchas veces los padres se quedan, la madre o el padre se queda sin trabajo y los chicos no tienen ese recurso. Entonces lo sumen como, es una forma en que yo puedo tener un dinero extra, quizás ilegalmente, pero voy a apoyar a mi familia, me voy a sentir tal vez escuchado por el otro, apoyado por el otro y voy a tener un ingreso extra que posiblemente resuelva mis problemas. Coronel, en nuestro país se escucharon mucho de pandillas, pero ¿naciones, grupos así tan grandes existen? Por supuesto. Miren, un ejemplo que tenemos aquí es la nación latinquín, ¿no? La latinquín, a pesar de haber sido considerada como una organización que de alguna u otra manera estaba vinculada con las violencias juveniles, en su época también entró en un proceso de de reestructuración, una nación latinquín. Si ustedes deben saber, en el año 2006, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales trabajó conjuntamente con un programa con el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, con la finalidad de crearse como un, ahora es una corporación latinquín. Como corporación buscaron, ¿no?, de alguna u otra manera romper esos paradigmas que tenían, por supuesto, los jóvenes en el tema de las violencias sociales, especialmente en la violencia juvenil. De hecho, como dice la señora psicóloga, no, existen factores de riesgo que de alguna u otra manera expulsan a los jóvenes, a los niños a la calle para que adopten ese tipo de conductas. Entonces, verdaderamente existen naciones latinquín. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que hacer como un joven para poder ingresar a esta nación? No creo que pueda ser como tan sencillo poder entrar. No, por supuesto que hay captadores. De hecho, que las organizaciones juveniles, que no solamente hay una, hay muchas organizaciones juveniles de esta naturaleza aquí en Ecuador, ¿no? ¿Por qué están latinquines aquí? Porque definitivamente vinieron, recordarán en su época, porque estamos hablando del año 85, 82, más o menos, llegaron acá al país porque en Estados Unidos y en otras áreas fueron expulsados ciertos jóvenes latinos, ¿no? Y que de alguna u otra manera fueron víctimas de violencia en aquel entonces, ¿no? Esas organizaciones fueron expulsadas y entre ellos también había aquí ecuatorianos que llegaron acá, especialmente en Guayaquil, donde se asentaron, por ejemplo, los latinquines y otras organizaciones como los nietas, los 2.40 y otras de esta naturaleza, que nacieron desde esa perspectiva, con el afán de ganar espacio. O sea, ellos también, como decía la doctora, necesitan reconocimiento y la forma de reconocimiento como actitud es la violencia. Por lo tanto, ustedes, en las imágenes que presentan, se ven cómo existen peleas entre pandillas. ¿Por qué? Por los espacios geográficos que ellos tienen. Y de hecho, uno de los puntos importantísimos que las pandillas juveniles o instituciones juveniles de esta naturaleza es, comenzando con el tema del grafite. El tema del grafite, como ustedes ven, ¿no? Es vandálico prácticamente. Al final, lo que hacen es pintar las paredes, es lo que están haciendo, es posicionar sus calles, sus espacios geográficos, ¿no? Para darse a conocer. Y cada uno tiene su propia firma. Vamos a seguir hablando de este tema, obviamente. Invitamos también a todas las mañaneras y los mañaneros, por favor, a que hagan sus preguntas, porque la voz del pueblo también habla. Así que vamos a dar la bienvenida, ahora sí, a mi querida Ale Vélez. Amiga, adelante. Muchísimas gracias, Flaca. Muy buenos días. Pero, ¿será que hay naciones solo en ciertos países o alrededor del mundo? ¿Cómo se crean, cómo se forman y tienen una manera de actuar diferente en cada país? Eso es lo que le vamos a contar en la siguiente nota. Tráfico de drogas, robos, asesinatos y violencia generalizada son algunas de las actividades de este tipo de asociaciones delictivas. A continuación, un listado de las naciones o pandillas más peligrosas del mundo. La Hermandad Aria, agrupación que ocupa cerca del 1% del total de la población de prisiones de Estados Unidos. Cuenta con cerca de 19.000 miembros dentro y fuera de la cárcel. Se caracterizan por cometer crímenes de odio, extorsión, narcotráfico e incluso prostitución. La M o Mexican Mafia, creada a finales de los años 50, también en prisiones de Estados Unidos. Sus elementos tienen como reglas no participar en actos homosexuales, no exponer nunca el bienestar de la agrupación, no robarse ni golpearse entre miembros y no mostrar cobardía en ningún momento. Bunguji de Kenia, fundada en 1980, una asociación terrorista que se caracteriza por crímenes étnicos y oposición al cristianismo. Su nombre significa gente unida o multitud en lengua kikuyu. Tienen control en un gran porcentaje de los barrios pobres de aquel país. Primero, Comando da Capital. Grupo brasileño que acostumbra a cobrar una cuota mensual a sus elementos con la finalidad de comprar armamento y financiar otras actividades de la asociación. CRIPS, una de las bandas más violentas conformada por cerca de 35.000 elementos en los ángeles. Se distinguen por utilizar ropa azul y su odio a los mexicanos, sureños y otras bandas locales. Cuentan con una extensión de la pandilla muy vasta en Reino Unido. LUPS, archirrivales de los CRIPS. Usan siempre el color rojo como distintivo, dedicado principalmente al tráfico de drogas. Un gran número de integrantes son reclutados por la fuerza. CAMORRA, agrupación italiana arraigada en la ciudad de Nápoles, responsable de un gran número de asesinatos y atentados en aquella ciudad. Se dedican al contrabando, chantajes, sobornos y muertes a sueldo. Ellos son capaces de todo y no tienen límite alguno. Para Mañaneros, Raiza Prado. Increíble, estamos viendo ahí todas esas naciones que existen alrededor del mundo que tienen en común. Yo creo que ese odio o la violencia que está alrededor de estas pandillas, de esas naciones que son muy grandes. Pero alguna persona a veces se mete en estas naciones. Es parte de esto por el miedo o por supervivencia. Porque suele pasar que en mi barrio hay un grupo y yo no quiero que todos los días me roban, todos los días me atacan. Entonces me refiero a juntarme con ellos y que no me pase nada. Y pasa también en las cárceles. Que tú tienes que pertenecer a un grupo y pagar a alguien por sobrevivir. Para que no te maten o no te vayan y te extorsionen más. ¿Ese miedo que generan es un placer que ellos sienten que es lo que ellos gustan como pandillas? Claro, o sea, en este grupo hay varias cosas que debemos tomar en cuenta. Uno es el compañerismo. O sea, es ese sentirse protegido. Es sentir que tú puedes proteger a otro porque tienes un sentido de pertenencia. Pero obviamente, o sea, todo esto genera temor porque para que sean ingresados en el grupo no es tan fácil. Unos lo hacen por cohesión porque cada rato les pegan, les manipulan, les amenazan. Entonces para ellos es como más fácil pertenecer a alejarse. Pero también eso trae sus consecuencias. O sea, yo sí creo que es un tema en el que debe ser muy bien manejado a nivel de colegios como a nivel de barrios. Es una situación en que los chicos constantemente salen en riesgo. Porque son los que manejan también violencia, drogas. Manejan un poco situaciones que son riesgosas. No todos los movimientos llegan a ese grado de violencia. Pero sutilmente los chicos pueden desviar su pensamiento y tomar un caos equivocado. Coronel, usted personalmente considera que tiene mucho que ver la pobreza, el tema de la... alejándonos del tema familiar. Tiene que ver la pobreza, la educación y a qué pueden llegar a crecer. ¿Cuánto pueden llegar a expandirse estos grupos? Lo que acabo de mencionar son factores de riesgo. Definitivamente. Puede ser o no puede ser. No definitivamente la pobreza o la educación puede arrastrar a un joven que pueda llegar a una organización juvenil que pueda transformarse en delincuencial. Pero lo importante de todo es que hay que entender algo. Aquí en el país la mayoría de los problemas de delito y violencia están en jóvenes. Jóvenes de 14 y 22 años de edad son víctimas de violencia. La mayoría son víctimas de violencia. Pero también los victimarios son jóvenes entre los 20 y 29 años de edad. Eso está establecido en datos estadísticos que nos arroja el INE, que nos arroja los estudios de percepción de inseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, lastimosamente aquí no hay una política clara en este ámbito por parte del Estado. Debe existir políticas, planos y programas que se hemos orientado especialmente a algo. Ustedes hemos hablado inclusive que un factor de riesgo es el empleo, que no hay empleo para jóvenes. ¿Verdad? ¿Qué pasa con una gran cantidad de jóvenes que sale del colegio y no tiene universidad a dónde estudiar? ¿A dónde van estos muchachos? ¿No es cierto? Por otro lado, la problemática especial que tiene que ver con estas organizaciones es que captan a los muchachos. ¿Es verdad? ¿Captan cómo? Van a los colegios. Sabemos que en muchos de los colegios hay latintins, ranguietas y también se generan conflictos al interior y se genera el famoso bullying al interior de los colegios. Entonces, ¿por qué? Porque también existen rivalidades entre organizaciones. Pero nosotros lo que debemos buscar de alguna u otra manera es que se genere una verdadera política pública de apoyar. ¿El generar empleo para jóvenes? ¿Por qué no? ¿No? El de prevenir violencia a los jóvenes? ¿Por qué no? Porque, como decía la doctora, hay espacios de tiempo donde ¿qué hacen los adolescentes? ¿No? Esos espacios de tiempo hay que llenarlas, ¿no? Fortaleciendo las capacidades y sus potencialidades en todo el ámbito. Miren, yo he tenido oportunidad de trabajar con diferentes organizaciones juveniles. Les digo organizaciones juveniles, no quiero llamarles pandillas juveniles. El término pandilla todos sabemos que es un grupo de amigos, etcétera, etcétera. Está estigmatizada este término. Lo que hay que hacer es trabajar con los jóvenes. El reconocimiento de los jóvenes es importante. Miren, el hecho de que hagan pintura vandálica en los espacios públicos, en las paredes, pero ellos también pueden hacer arte urbano. Y existe el arte urbano. De otra forma puede ser pinturas, puede ser el hip hop, cualquier tipo de espacios. Ellos pueden hacerlo, pero hay que reconocerlos. Entonces, desde la perspectiva, por ejemplo, en el municipio del distrito metropolitano de Quito y con la experiencia que hemos venido trabajando, de algunos años atrás, no solamente en este municipio, es de trabajar con jóvenes, es recuperar su espacio. Es decir, que yo genere un programa orientado a qué? A captar los derechos. En el año 2010, y perdón que me alargue esto porque es importante, año 2010 captamos varias organizaciones juveniles en un programa de recuperar, primero, su espacio. Segundo, darles la posibilidad de que ellos sí pueden integrarse a la sociedad. El ejemplo que les ponemos de la Team Kids, que ahora es una corporación, ellos están generando actualmente programas, proyectos y buscan a las autoridades que les demos la oportunidad. Pero todavía hay ese estigma, ese recelo con la comunidad especialmente, porque la comunidad es la que tiene miedo y temor. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos que generar es esa potencialidad de que la autoridad, la misma comunidad y organizaciones que tienen que ver con el tema de seguridad y sociales, podamos unirnos, ¿para qué? Para desarrollar planes, programas y proyectos para fortalecer las capacidades de los jóvenes en este ámbito y evitar la violencia juvenil. Así es, definitivamente, eso es muy importante. Belita, tú continúas con más porque nos tienes que presentar una nota adicional. Así es, Kari, porque realmente existen naciones en nuestro país. ¿Dónde se encuentran y cómo están conformadas? Eso lo vamos a detallar en la siguiente nota. Existe una diversidad de grupos, clanes, gangs, naciones o imperios, que son llamados de manera indiferenciada pandillas. No obstante, en el Ecuador, dos definiciones han sido más o menos aceptadas. Ellas plantean una distinción entre pandilla y nación. Entre grupos, como SERPAS, la definición de estos dos grupos de agrupaciones evaden la asociación entre agrupación juvenil y delito. En 2004, se definió a las pandillas como grupos de jóvenes de entre 20 o 30 integrantes con edades que van desde los 13 a 30 años, mientras que a las naciones se las ha definido como grupos juveniles más extensos y organizados, que obedecen a una cadena de mandos según la antigüedad y méritos obtenidos. Cuentan con un mínimo de 100 integrantes y se dividen en células según la ley de las calles. Su extensión territorial trasciende el espacio del barrio, pues abarcan el ámbito nacional y hasta global. Se conoce además que las naciones cuentan con una organización jerárquica y piramidal, similar a la de un ejército u organización militar, pues cuentan también con un sistema de castigos y retribuciones. La pertenencia a la nación también supone el pago de una cuota mensual que puede ser de dólares, dinero que es destinado a la organización de fiestas, grafitis y compra de armas. Están compuestas por jóvenes de ambos sexos. Se reúnen en parques para conversar, planear paseos, echar cabeza o ver quién pasa. Estos grupos son de un carácter más efímero y su conformación puede estar ligada a procesos más bien improvisados. En Quito, hasta hace algunos años existían pocas naciones, pero se conocían pandillas de una gran importancia numérica como los vallardos, slimmers, nenes lindos, hechiceros, punto y coma, entre otros. En Guayaquil, las pandillas más notorias han sido los contras, la muerte, los intocables y los rusos. Ahora volvamos a Quito. Las naciones más conocidas aquí han sido los latin kings y los vatos locos, que solían estar en guerra entre sí. Y en Guayaquil se distinguían los nietas y los latin kings también. Agrupaciones rivales en esta ciudad, aunque otras se han conocido como los Masters, Rebel People, Hierro, Big Clan, New People, Nemesis y unas más. Sus orígenes se conectan con el surgimiento de las gangs latinas de Estados Unidos como resultado de fenómenos migratorios de largo tiempo. Para Mañaneros, Alejandra Vélez. Muy bien, muchísimas gracias Belita, doctora Santiana. Como padres nosotros, la preocupación que siempre tenemos desde chiquitos nuestros hijos, cómo sabemos que ellos son propensos a esto, qué podemos hacer en casa, cuáles son estos signos que decimos, igual y tiene un poco de líder, igual y va a entrar en estos grupos. Lo que hablábamos hace rato también las redes sociales, cómo hay que limitarles este tipo de películas, porque decíamos desde chiquitos ellos ya están, que la patada, que la pelea, que eso y lo otro. ¿Cómo procesamos nosotros? ¿Cómo procedemos nosotros? Si nosotros vemos lo que los chicos prefieren ver, porque hay todo tipo de programas, pero ellos prefieren este tipo de violencia, donde hay adrenalina, donde está justamente el grupo de chicos luchando contra el mal, pero son chicos que se pasan peleando desde que inicia la serie hasta que termina la serie, y en beneficio de la protección, en beneficio del grupo, en beneficio personal. Entonces, ellos desde pequeños es como que asumen la violencia y la forma de protegerme, es la forma de proteger a los demás. Entonces, esa idea equivocada es la que también debemos trabajar de una forma distinta. Cuando los chicos dan en los teléfonos o en las tablas, ya no tienen los juegos chiquitos porque eso ya es aburrido. ¿Qué me vas a dar eso? Eso no vale. Y ellos se ponen ya desde muy pequeños a este sistema que les mantiene en un nivel de tensión constante, porque ya empiezan a necesitar algo que les dé más adrenalina. Coronel, estábamos comentando hace un momento algo que me parece súper importante, porque ahora todos los jóvenes tienen su red social. ¿Qué tanto influye esto sobre tal vez estas agrupaciones, o tal vez haya agrupaciones también en las redes sociales? ¿Ustedes tienen conocimiento del tema? Bueno, actualmente la tecnología ha llegado tanto a la sociedad. Eso significa que todos tenemos la oportunidad de estar en las redes sociales actualmente, para todo. Si nosotros generamos un chat, un grupo, para comunicarnos, no se diga a los jóvenes para comunicar cualquier situación que tengan, en peligro, o para armar un programa, o salir, etcétera, etcétera. Todas las organizaciones actualmente, y estoy seguro, tienen posibilidad. Porque, como decía la doctora, miren, los jóvenes de pandilla, ¿cómo yo adquiero un celular? Si no tengo la capacidad y la posibilidad que mi padre o mi madre me dé. No, buscan la forma como hacerlo, si van desde la perspectiva del delito. No, es conseguirlo, hurtarlo o robar en el colegio, o que sea. Todo mundo, creo yo, ahora con esto de las redes sociales, lo que hay que tener es mucho cuidado. Sugerir a los padres de familia, a los mismos profesores de las instituciones, que se controle el tema del uso del celular, especialmente en los colegios, ¿no? Muchas veces hay posibilidades e ideas que dejan los celulares al inicio de la entrada al colegio y a la salida lo van llevando. Por ejemplo, es una medida que se puede adoptar para prevenir el tema de la utilización de las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero, tomen en cuenta que los jóvenes lo que hacen es resolver sus problemas mediante la violencia. En las pandillas juveniles, en las organizaciones juveniles de esta naturaleza, ellos lo resuelven. Son unas conductas para resolver problemas. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que orientar, buscar, reitero, políticas, planes, programas y proyectos, pero que sean integrales. Cuando yo digo integrales, significa que hay muchas instituciones que puedan apoyar. No solamente, por ejemplo, la Policía Nacional no puede resolver un problema de esta naturaleza. Es un tema social, cultural, es un tema ético, es un tema de familia, ¿no? Entonces, donde debemos involucrarnos a ir solucionando poco a poco los problemas que tienen los jóvenes, especialmente en las violencias. Es verdad y es un deber de todos los miembros de esta sociedad. El objetivo de tratar esto, lo que siempre busca es esto, es orientar que no exista un duelo de golpes o de cuchillos, sino que existan este tipo de duelos de arte, de cosas que pueden hacer estos muchachos que se han organizado para sacar algo positivo. Felizmente se han llegado ya a algunos acuerdos y vamos a recordar en la siguiente nota los acuerdos que se han generado entre gobernantes y estas organizaciones. Este tipo de organización criminal representa una seria amenaza para la sociedad moderna. Las pandillas han aumentado no solo en número, sino que son cada vez más organizadas y peligrosas. Sin embargo, en algunos países se ha logrado realizar acuerdos de paz entre las naciones y gobernantes. Echemos un vistazo. Las pandillas de El Salvador en 2015 se comprometieron supuestamente a hacer una nueva tregua para demostrar al gobierno que las pandillas ejercen gran influencia sobre los niveles de violencia en el país y que sus demandas deben tomarse bastante en serio. La anterior tregua se rompió a mediados de 2014 en medio de crecientes niveles de homicidios, acusaciones de escuadrones de la muerte que iban tras presuntos pandilleros y la detención de un sacerdote y que desempeñó un papel clave en las negociaciones. Integrantes de 17 pandillas, algunos ligados a grupos del crimen organizado, firmaron una tregua de paz proyecto de zona norte en la colonia de Alianza en Monterrey, México. Nuevo León, la organización civil Nacidos para Triunfar con el apoyo de Incluyendo México, realizaron un diagnóstico en la zona donde se detectó la presencia de 150 pandillas, algunas ligadas a los Zetas, al cartel del Golfo y del Noreste, en 36 colonias de la ciudad. En 2009, seis agrupaciones juveniles de nuestro país, entre las que figuran los nietas y la Quinquín, firmaron también voluntariamente un pacto de no violencia y se comprometieron a ejecutar acciones de integración entre todos sus miembros. Para Mañaneros, Raisa Prado. Un tema muy interesante, creo que es algo fundamental que nosotros como padres hablemos con nuestros hijos sobre estos temas y no pensemos tal vez que ellos ya conocen y no van a hacer absolutamente nada. Es importante hablar con nuestros hijos y hablar abiertamente sobre esta clase de temas. Así es, Coronel. Vemos que es muy fácil como llaman y juntan a los chicos de estas pandillas, pero qué tan difícil es que un chico dice, no quiero más, me quiero salir, no quiero pertenecer a esta organización. ¿Es fácil para ellos? ¿Ya no pueden salir? ¿Cuáles son los métodos que ellos tienen que buscar para poder liberarse de esto? En ciertas ocasiones es difícil para ellos. De lo que he podido yo tener acercamiento con varias organizaciones, esta naturaleza, definitivamente va a llegar un momento dado que los jóvenes lo dejen. Ejemplo, a medida que pasa el tiempo, los chicos ya no son chicos, jóvenes, sino se transforman en adultos, pero son parte de la organización. Se casan y tienen hijos. Terminó este ejemplo. Por otro lado, cuando son organizaciones que terminan siendo violentas, no quiero decir nombre de pandillas o de organizaciones que son violentas y que terminan en delito y violencia o de delincuencia, ¿no? Si no, más bien aquellas organizaciones que definitivamente captan a los jóvenes, ¿no? Porque también hay otros que captan a estas familias juveniles, que es el tema de delincuencia organizada transnacional como el tema de las drogas, ¿no? Como el tema del tráfico de armas. Y en algunos casos se ha habido organizaciones de las que estamos hablando, que están metidas en estos problemas. Y eso se puede evidenciarlo consultando al Ministerio de Justicia, ¿no es cierto?, a las competentes para pedir información. Y eso es otra cosa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Pero sí, ha habido casos en que las mismas organizaciones, ¿no? Los permiten, pero en otras no, porque es sumamente difícil y toman otras consecuencias. Doctora Santiana, retomamos un poquito el caso que hablamos, tras cámaras, que hablamos de este suceso en Monterrey, ¿no? De un chico de 15 años que saca el arma en clases y demás y dice que el papá también tenía armas en la casa, que era cazador y demás. ¿Esta influencia de los padres también en los chiquillos puede crear que ellos entren en este mundo o no tiene absolutamente nada que ver? Y por Dios, ¿cuáles son estas pequeñas cositas para darnos cuenta? ¿Cómo les ayudamos? ¿Los llevamos al psicólogo? ¿Qué hacemos? Mire, uno se va dando cuenta cuando los chicos van perdiendo empatía, como que empiezan a actuar de una forma más pendiente y no tienen remordimiento. Yo me acuerdo alguna vez un chiquito que cogió el perro y le viró el cuello. Entonces, obviamente, esto es algo que está fuera de lo normal. No podemos decir, es una travesura, aquí no pasa nada. No, ojo, cuando tú ves que un chico llama a un compañero y empieza con insultos, con maltratos, amenazarle. Tú como madre, como padre, no te puedes quedar ahí callado. No se trata solamente de proteger al otro, se trata de proteger a tu propio hijo. Aquí hay un problema y los problemas se hicieron para ser resueltos. Entonces, lo que tenemos es que darnos cuenta, los padres tenemos esa capacidad. Por eso es tan importante el diálogo, por eso es tan importante la presencia. No es cuestión de estar en la casa, es cuestión de compartir, de escuchar, de conversar, de sentir a tus hijos. Aprender a mirar a los ojos, porque los ojos de los chicos se van a decir, estoy triste, tengo miedo, soy violento, no me interesa, estoy rebelde. Entonces, no vamos a confundir tampoco lo que es la adolescencia con lo que son actitudes equivocadas, porque tenemos que poner límites también. Nosotros como padres tenemos la obligación de direccionar a los hijos de una manera adecuada, porque la violencia no va a ser otra cosa que traer más violencia. Si yo justifico la violencia como padre, mi hijo va a aprender lo mismo y va a hacer lo mismo. Entonces, su actitud va a repercutir en cómo él se maneja en el resto de la vida. Muy bien. Coronel, ya que habló la flaquita del tema de Monterrey, después que se dio esta balacera terrible de un muchacho de 15 años dentro de un aula, empiezan a salir ciertos grupos con un nombre de holkeanos en las redes sociales. Después, como lo dije, determinaron las autoridades mexicanas que este muchacho no tenía nada que ver con estas agremiaciones. Pero, ¿qué pasa cuando empieza a regarse a través de redes sociales este tipo de grupos que empieza a decir, ¿y por qué no podría haber una matanza en Ecuador? Porque hay, ¿no? Hay el registro de que alguien dijo eso y empiezan a incitar a la violencia también y se empieza a regar a través de redes. ¿Cómo podemos nosotros filtrar? ¿O qué papel tendrían las autoridades para empezar a ver esto o denunciar incluso a la gente de redes sociales? De hecho, las autoridades, en este caso del Ministerio Interior, a través de la Policía Nacional y sus unidades de investigación, deberían estar alertas, ¿no? Con la finalidad de indagar, investigar si es que es posible que se despegue. Yo no creo que todavía en Ecuador entremos en una situación de esta naturaleza. Sin embargo, hay que estar alertas. Ojo, ¿no? Estas cosas que pasan allá, especialmente desde mi perspectiva, este muchacho de 15 años que haya actuado de esa manera, también desde otra perspectiva. No, nada tiene que ver con el que esté agrupado, etcétera, etcétera. Es un tema mucho más de ser víctima de violencia. La violencia genera violencia, por lo tanto, él lo que hizo es desquitar, o sea, resolver su problema con la violencia, definitivamente. Y terminó, a mi criterio, ¿no? En una matanza de esta naturaleza y que él muera. Vamos a continuar viendo, vamos a continuar tratando este tema con nuestros especialistas. Perdón, doctor, usted quería decir algo, me parece que le corté. Mira, estamos viendo en las noticias, este muchacho que también agredió en un aeropuerto, él ya estuvo manifestando problemas psiquiátricos. Él habló sobre el tema. Yo creo que eso es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. No podemos pasar por alto. Porque si un chico habla de que una vocecita me dice que tengo que matar a otros, no nos tomamos como una broma. Seamos conscientes, sean colegios, sean instituciones públicas, privadas, en la calle, familia. Pongamos un poco más de atención, porque estas situaciones se pueden prever de cierta forma. Perfecto, nosotros continuamos con más de continuación. Vamos a ver en los países con mayor número de naciones. Gracias. Las pandillas son un grupo de personas mayormente jóvenes que evidencian un sistema social de exclusión, con evidentes faltas también de oportunidades para el desarrollo de la juventud. Pero ¿te has preguntado cuáles son los países con mayor número de naciones? Aquí te lo contamos. Mare Salvatrucha o MS son nombres con los que se conoce a bandas muy grandes, localizadas en Centroamérica y Estados Unidos, constituidas por una mayoría de salvadoreños, hondureños, guatemaltecos y otros centroamericanos. Sostienen células o cliclas localizadas en Latinoamérica con más de 100.000 miembros. Las actividades criminales de la Mare Salvatrucha incluyen venta de drogas, extorsión, venta de armas, robo, asesinatos por encargo, etc. En Kenia, la pandilla Mungiki se dedica a la extorsión a nivel gubernamental y se han convertido en fuerza política, siendo una de las más grandes y reconocidas por sus alcances. Ellos rechazan la occidentalización y todas las cosas que ellos creen que son trampas del colonialismo. Mungiki se refiere a menudo como de Kenia Cosa Nostra, Yakuza o de Kenia Mafia, debido a su organización. Ellos no solo son una pandilla de delincuentes, sino una auténtica sexta que se remite a los valores tradicionales africanos. Brasil, el primer comando capital también conocido como PCC, es una organización considerada ilegal por el Estado brasileño, compuesta inicialmente para defender los derechos de la masa penitenciaria brasileña, surgida en el inicio de los años 90 en el Centro de Rehabilitación Penitenciaria de Taobaté, para donde eran transferidos prisioneros considerados de alta peligrosidad por las autoridades legales. Ahora el PCC posee su propio estatuto, donde están las prescripciones y la razón de ser de esta organización. Taiwán, Yunai Bambú, surgió como la más grande de las máquinas de asesinatos respaldadas por Pekín durante la toma del comunismo al centro de la China, dedicados al tráfico de drogas, extorsión, tráfico de personas, maneja negocios internacionales desde Estados Unidos hasta Europa y Australia, se han aliado con triadas chinas y el Yakuza japonés. Las más grandes y peligrosas pandillas del mundo no son simples ladrones callejeros, ya que han evolucionado para convertirse en verdaderas máquinas de la muerte. Para Mañaneros, Raiza Prado. Música Continuamos con este tema, mi querido coronel, tenemos una incógnita. ¿Qué pasa cuando uno de nuestros hijos ingresa a las filas de una de las pandillas conocidas aquí en el Ecuador? Trata de salir, pero le tienen amenazado que si sale, corre riesgo la familia y él mismo. ¿A quién se puede recurrir? ¿Qué métodos podemos ocupar? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Primero, conversar desde la perspectiva del hogar, trasladarlo al colegio, por supuesto de las autoridades. Normalmente muchos jóvenes han tenido temor de salir de estas organizaciones cuando quieren ser captados para otras cosas. Pero recuerden una organización de esta naturaleza, y les pongo de ejemplo las Naciones, la Tinquine, etcétera, son consideradas entre ellos hermanitos. O sea, buscan protección y ellos se dan protección. Pero hay situaciones específicas que al interior de las organizaciones de esta naturaleza pueden generar conflictos, como lo que alguna vez pasó Latin Kings Corporación y Asociación Latin Kings, porque son dos cosas diferentes. Entonces, hasta que algún momento dado llegue a unirse nuevamente, como ahora creo, y volver a ser una nación específica única. Pero definitivamente hay que conversar mucho, como decía la doctora, con los padres, con las instituciones educativas y cuando ya es muy fuerte, por supuesto con la autoridad competente. Perfecto, muchísimas gracias, coronel, muchísimas gracias, doctora Santiana. Tema que tenemos que tratarlo, y como dije hace un momento, es básico hablar con nuestros hijos, que ellos sientan la confianza de que ahí está mamá, de que ahí está papá, para poderles contar absolutamente todo. Porque muchas veces puede pasar que ellos no quieren, pero por temor terminan ingresando tal vez a estas naciones, a estas pandillas. Pero si está mamá y papá, pues podríamos solucionar este problema. Muchísimas gracias por estar aquí. Belitas, continuamos con Marta. Muchísimas gracias, chicos. Un tema muy interesante que lo hemos tratado de la mejor manera, no para generar polémica, sino más bien conciencia. Pero en este momento yo quiero decirle muchísimas gracias por iniciar una semana más con todos nosotros, porque esta semana venimos recargados de información y consejos. Queremos ya decirle gracias a a Voltaren Emulgel, la alegría de moverse. Muchísimas gracias por estar con nosotros día a día. Y ahora sí, gordito, queremos saber qué hay hoy en tu cocina. Hoy en la cocina del gordo, salga, Pepito, o venga. Ah, acá. Una de dos. Hoy en la cocina del gordo hay mucho desorden, le cuento. Porque el querubino andaba aquí tratando de desayunar pepinillos. Se lo voy a dejar aquí, mi brother. Ok. Es que no hay que comer conmigo, préstame tu cuchita o pente, estoy cocinando, yo sigo haciendo mi poquito. Ensaladita. Eso sí, es terrible, ¿no? Muy bien, el día de hoy vamos a preparar algo muy rico, que son unas pechugas de pollo, que las vamos a condimentar bien y que obviamente las vamos a hacer al grill, para que sean bajas en calorías. Vamos a complementar con una salsa de aguacates, que viene entreído dos aguacates grandes y en su punto. Vamos a hacer una crema de aguacate. Esta es la parte más importante de la receta, porque vamos a utilizar aguacates que estén blandos, o sea, que estén en la condición perfecta. Y lo vamos a procesar en licuadora con un poco de yogur natural, zumo de limón, sal, pimienta, culantro o cilantro, como quiera llamarlo. Y vamos a hacer esta cremita en la licuadora, obviamente, para que quede muy sabrosa. Vamos a acompañar con unas rodajas de aguacate, con papas. Me han pelado las papas, yo tengo por acá unas papitas pequeñas que las vamos a cocinar. Puedo utilizar cuchipapa, puede cocinar con papita chaucha, la que usted desee. Entonces, yo voy a arrancar con esto, ¿no? Poniendo un poco de agua. Desde esa gordita, esta receta súper práctica, fácil de hacer, arrancando la semana lunes con las recetas del gordo. Muy bueno, me encanta esta receta, la veo fácil de hacer, siento lo que hasta yo puedo hacer. Muy bien, mi brother. Yo sé, yo confío en ti, yo creo en ti. Solo que pelear no puedo, porque veas cómo pelear con ti, niño, me molesto todo el pecado. Así veo, ñañito. Pero bueno, muy bien. Vamos a poner agua entonces a calentarse primero, mi querido Kero. Vamos a ponerle una generosa cantidad de sal. Voy a sacar de acá de la funda mejor para cocinar las papas. Esto es fácil y es sumamente sencillo, como le dije. Ve, un poco de sal. Vamos ahí. Listo, mi querido Kero. ¿Quiere venir a ayudar? Perfecto. Véngase mi brother Louis. Este man ya va dando, verá. Ya sabe lo que tiene que hacer con los aguacates. ¡Brasan! ¡Brasan! Ya. Muy bien. Señoras y señores, querubín va a sacar los aguacates. Yo creo que vamos a tener necesidad solo de uno, ¿no? No va a hacer falta más que eso. Entonces, vamos ahí. Por supuesto. ¿Cómo? ¿La pepa? ¿Por qué se saca así? Porque es un truco de cosecha. ¿Qué pasó? Vea, vea lo que hizo, gordito. Yo vi. Ok. Yo no hice. Yo estoy por acá. Venga y me coja. Hola, yo estoy por acá. ¿Qué pasó? No, es que ¿sabe qué? Fue por eso el experto. Por eso el experto en que saca la pepa y he hecho el canchero que iba a demostrar cómo sacaba la pepa y tenga. Sí, lo fui pegando. Cáigale tú, que gordito. Está dañito. Vivi, caja chica. Toma el aceite. Toma el año. Gracias. Vaya secando ahí. Mientras tanto, yo voy mezclando acá el marinado que tiene aceite, sal, pimentón, un poco de comino. Voy a poner pimienta un poco más para que sea picante. Entonces, lo que vamos a hacer es mezclar para que tenga color. Si usted no tiene pimentón, puede utilizar un poco de achote. Lo importante es ir mezclando bien, bien, bien para que sea bien rojito esto. A mí me gusta poner unas gotitas de limón, que obviamente no es que se van a mezclar de todo, obviamente por la densidad, pero esto nos va a ayudar a tener un rico sabor. Así es como vamos a marinar nosotros nuestras pechugas de pollo. Entonces, les recuerdo, olemos. Bien. Olemos un poquito de comino. Le voy a poner un poquito más de pimienta. Le voy a poner un poco más de sal para que usted vea todo lo que he puesto. Y si quiere, ajito en polvo también va a quedar. Oiga, gordito, una preguntita. Díganle, ¿qué diferencia hay entre el yogur natural y este tan famoso yogur griego que lo usa mucho para salsas, para también algo dietético y todo? ¿De dónde sale? Permíteme, le ayudo primero. El uno viene de Grecia, verás. Qué bonito hablarle al polvo, vea. Póngame a las dos caras de polvo. Ya, a ver, ya le voy a responder esa pregunta mientras limpio un poco esto, mi querido querubín. Díganle, gordito. Déjeme limpiar un poco de esto, porque primero quería recomendarle, ¿por qué le puso, antes de que me olvide de ese tip, por qué le pusimos un poco de limón al marinado del pollo. No sé. Ya, le voy a contar por qué. Porque el limón al ser ácido, el limón al ser ácido, lo que va a hacer es como que le seda al pollo, ¿no? A veces cuando uno coce, ¿qué pasa cuando uno hace se elecha el pescado? Ah, lo cocina con limón. Ya. Díganme y yo, no sé. No, 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 es más más más, más bien. Ahora va dando. Sí, no es un pecado no saber, es más, ahora ya sé. El paso inicial va a ser este, el limón va a ayudar a cerrar los sabores dentro del pollo y ya volvemos, ok, me voy a quedar prendiendo, encendiendo el grill, mientras marinamos las pechugas de pollo, ya le respondo la pregunta en segundos, mientras enciendo el grill también, nos vamos a donde me dijo la alegrita, con las chicas ya volvemos así es, más adelante nosotros continuamos con la cocina de nuestro gordito, que el día de hoy tiene una receta que yo podré comer, y esto me encanta y rico, flaquita, a nosotros nos gusta iniciar la semana, por supuesto, con cosas positivas, y esta vez no es la excepción, así que póngala plaquetita por favor, para vivir para que usted tenga ese positivismo, cuando una puerta de felicidad se cierra, otra se abre pero con frecuencia miramos tanto a la puerta cerrada, que no somos capaces de ver la puerta que se ha abierto frente a nosotros como se le hemos dicho hace algunas semanas atrás, este es como un lema que traemos aquí en Mañaneros, no, esto de las puertas cerradas, siempre hay alguna puerta que está abierta definitivamente, muchas veces creemos que cuando se nos cierra una puerta renegamos, 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 pero no nos damos cuenta que tal vez eso no es para nosotros pero más adelante, seguramente se abrirá una nueva puerta, y algo mucho mejor vendrá para cada una de ustedes así que ya sabe mi querida Mañanera, si en este momento usted tal vez está pasando por algo así que uno dice, no, pero porque yo luché tanto, lo quiero con todo el corazón y no sale eso, porque no es para usted pero seguramente, más adelante, algo mejor vendrá para ti. Hoy, hoy vivir el hoy, el presente, su momento como dice la Caris, está en ese momento que no sabe ni qué mismo ahorita no pierda más tiempo, no pierda más segundos de su vida, por favor, y aproveche pero ¿qué les parece si iniciamos entonces nuevamente Mañaneros con buenos días? Ecuador ¿Cómo vamos a iniciar nuevamente? ¡No es forma! ¡Inicia con buenos días de Ecuador! Sí señor, a mi lindo Ecuador Muy buenos días Muy buena semana Muy buen día a todo nuestro bello e incomparable Ecuador Hoy, 23 de enero queremos que la esperanza esté más fuerte que nunca que una vez más mostremos que somos un país encantador no solo por nuestras bellezas sino por nuestro temple valentía, creatividad y sobre todo, optimismo ¡Qué orgullo es ser ecuatoriano! Hoy, tienes que salir a lograr tus metas tienes que hacer que todo ocurra y si algo se cruzó en el camino y no te lo permite recuerda y entiende que ser un buen perdedor es aprender cómo ganar es el paso más firme para conseguir batallando porque si te caes siete veces te debes levantar ocho y sin temor solo debes comprender que el fracaso es éxito si aprendemos de él ¡Vamos! ¡Contagia el mundo con sonrisas! No importa si el que está a tu izquierda o derecha aparece en serio tú puedes ir pintando el día de colores piensa todo siempre positivamente porque a la final todos somos lo que pensamos ¡Buenos días Ecuador! Sí, muy buenos días a cada uno de los rincones que nos están viendo ahora que ya sabemos que desde todo el país pueden estar con esta buena vibra de mañaneros por favor no se detenga porque sí puede decir el mundo se me está viniendo encima no, 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 no con la actitud positiva se logra vencer y obtener todo lo que quieran eso es definitivamente seguramente ustedes en casa dicen ¡ay! que fácil es decir que con actitud positiva y que con una sonrisa pero ustedes también tienen que tener que nosotros somos seres humanos y nos pasa exactamente lo mismo que a ustedes tenemos problemas tenemos hijos tenemos dificultades de dinero de muchísimas cosas que puede suceder y nosotros si les decimos que inicie su día con energía positiva es que nosotros intentamos hacer exactamente lo mismo y lo que queremos es contagiarles de este optimismo y esta energía y sí cabe también decir que no hay que intentar sino que hay que hacerlo porque si no siempre decir voy a no lo tengo que hacer en este momento así cágalo yo iba así en el carro ¿no? en la mañana entonces yo iba como me doy cuenta que estaba como media fruncida y digo ¿por qué? si el día está espectacular entonces cambié como mi semblante y la verdad es que como que van cambiando las cosas ¿ah? y empezó el unos maravilloso el unos el unos el unos lunes ya saben ustedes pero de verdad pruébenlo ¿ah? ¿qué les parece entonces si continuamos nosotros con este menú de parándula que seguramente también lo va a poner muy contento adelante ¡Veamos! ¡Woo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! el cuchicheo en la farándula arrancó David Reynoso nos habla face to face de su regreso con Catherine Velastegui en su visita a la capital Padres de Melan Limón de Negro Moreno fallecida se reúnen con viceministra de salud entérese se siente muy preocupada por nuestra salud en primer lugar está al tanto del estrés que nosotros en este momento soportamos continúa caso legal entre el éxico reality Tiago Arroyo y su ex La Zamba no te muevas de tu asiento ¡Hola, Aire! ¿Qué leñaño? Estoy esperando la esperanza que llegue la extensión Estoy lavando las papas habla de el otro ya me ha estado complotando pues que vea mi tazón ¿Qué tal ¿Qué tal me salió Pepito? Un año más ya cocino como camino Ya tenemos aquí la licuadora ¿Cuál es la siguiente indicación? La siguiente indicación ya voy estoy lavando unas papitas ¿Ves? Si cae luz ¡Eh! ¡Bravo! Buena Brian Buena Brian Vas a ver a la salida Brian Ya vas a ver Brian lo que te va a pasar Ok estoy lavando unas papitas lo que pasa es que me tenían listas unas papas pero estaban peladas y a mí me gusta esta papita chiquita así la chauchita así bonita con cascarilla chicas digo con cascarilla vamos con las papas de ahí con esto va a ser suficiente para estas dos pechugas ok no como así como de algunos gordos yo sé que comen como descocidas pero ya no es culpa ya si tengo miren estoy lavando estoy lavando ya le voy a dar más gracias yo también quiero aguacate por ahí ya vamos apuntados dos muy bien yo también dos papitas más listo dos papas más al caldo paso número uno voy a lavar chavilla y que hiciste con el resto de pepinillo ya que vamos a hacer vamos a ir metiendo el aguacate en la licuadora y le vamos a poner al aguacate al aguacate y este pepinillo para qué era pues no yo lo hice el desayuno del martín si porque tenía hambre mi su pepinillo ya muy bien listo esto se va a ir voy a buscar aceite de oliva también porque me han puesto aceite vegetal entonces yo le voy a poner aceite de oliva que ese matador rico le va a dar sin embargo voy a poner aceite vegetal no se estresa qué lindos aguacates Bibi belleza ¿de dónde sacó va? yo sé que del árbol pero cremositos ah mayoritas ellos un saludo a toda la gente del mercado mayorista que son los machos son mis manos también no le quiero echar otro aguacate por favor déjale entrar a la placa siempre que le ven me quita las puertas no le quiero echar más aguacatitos estamos hartos sí y hay otro no desperdiciemos ese no lo comemos con pleno mejor sí ya perfecto con limón ok chicos mientras seguimos aquí en la cocina obviamente Belita es nuestra reportera maravilla porque sigue siendo la reportera maravilla algo se hizo un retoquecito aparte de lo que ya van a ver pero algo se hizo en el cabello algo se hizo este fin de semana en su cabello porque es que el tuneo no ha tenido fin y obviamente debía ser completito gordo gordo falta muy poco muy poco pero antes miren bien lo que se hizo en el cabello este fin de semana aquí anda escondida verán no lo he visto yo no sí vea vea la nota también se está atuñando la nota bueno seguimos con la salsa no pero si les quiero decir que hoy por favor tienen que estar en la expectativa porque ahí está nuestra reportera maravilla vamos a ver si la vemos completa o solo una partecita de ella pero ahora que está lista la nota póngale por favor no se está atuñando la nota espérenle un ratito bueno todo lo bueno se hace esperar media cucharita de aceite de oliva ya hasta que esté lista la nota me importa a ver aguántese no ve qué qué le pasa aguantarás ok aguacate aguacate yogur griego que es un poquito más espeso ah me preguntaste la diferencia a ver la diferencia entre el yogur natural y el yogur griego el yogur griego aunque no lo crean tiene más proteína tiene un poquito más de calorías también tiene un poquito más de grasa por eso es que cuando compro un yogur griego trata de buscar que sea procesado con leche semi descremada ok pero obviamente le da ese sabor maravilloso o descremada totalmente entonces sumo de limón sumo de limón sumo de limón y voy a poner un poquito de cilantro oiga gordito yo hago lo mismo yo hago lo mismo pero como yo ya sigo más o menos los pasos le pongo albaca y queda de maravilla también bien claro sabio gordito como he aprendido con usted ya voy dando ya no como solo atún con pasta me voy a quedar jugando con la licuadora porque no quiero meter mucha bulla hasta que quede una salsita cremosa ok que quede cremosito y sabroso y nos vamos a ir a una breve pausa no se olvide aquí hay aguacate yogur aceite limón y cilantro pausa y regresamos mientras hago bulla aquí en el estudio ya venimos así es mi querido gordito nos vamos a una pausa y de esta manera arrancamos esta semana espectacular para todos una pausa y venimos con esto que está delicioso ya volvemos cantando ayayay ayayay el cuchicheo en la farándula arrancó David Reynoso nos habla face to face de su regreso con Catherine Belastegui en su visita a la capital es así Dios nos da oportunidades y la vida es loca también padres de Melanie Mondenegro modelo fallecido se reúnen con viceministra de salud entérese se siente muy preocupada por nuestra salud en primer lugar está al tanto del estrés que nosotros en este momento soportamos continúa caso legal entre eléxico reality Thiago Arroyo y su ex la zamba no te muevas de tu asiento hoy hoy es el regreso triunfal de la right is pradis que está espectacular no se lo puede perder vamos a ver qué es lo que vamos a conocer de ella más adelante pero quiero decirles algo más usted por ahí siente dolor muscular porque a mí si me ha pasado no se preocupe voltaren emulgel alivia el dolor reduce la inflamación y acelera el proceso de recuperación voltaren emulgel la alegría de moverse manténgase fuera del alcance de los niños si los síntomas persisten consulte a su médico y ahora sí póngame por favor vos el baile del pimpollo venga hoy día tenemos algo súper especial para nuestras televidentes el pimpollo es una mujer es una flaca se queda trabada está hablando la voz disculpe ya no 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 sigan lo que estaba diciendo es que el día de hoy es un tema bastante interesante nos vamos con algo muy movido chicas así es porque el día de hoy vamos a hablar de estas agrupaciones que nos ponen a bailar obviamente las chicas de Tecnocubia estos grupos que en realidad sí en las fiestas alegran ponen a bailar y son muy queridas por los ecuatorianos en todos lados desde Argentina hasta México las mejores Tecnocubiaras las vamos a ver ahorita en este reportaje veamos cuáles las que tienen que estar Charo vean el resto de todas las gargones sus canciones nos han hecho bailar gozar y corear en varias ocasiones conozcamos el top 5 de las mejores Tecnocumbiaras latinoamericanas puesto número 5 Charo la hechicera conocida por su carrera musical de Tecnocumbia y por imponer el estilo de vestimenta en los grupos de dicho género fue actriz de telenovelas modelo presentadora de televisión productora musical imagen de productos publicitarios diseñadora de lencería relacionista pública y una de las artistas más populares de nuestro país Puesto número 4 Laura León es apodada la tesorito se dio a conocer como cantante en la década de los 80 su ritmo contagia a más de uno Puesto número 3 Gilda fue una cantante y compositora argentina de cumbia su corta pero exitosa carrera sumada a su trágica muerte en el apogeo de esta la convirtieron en un ícono popular argentino Puesto número 2 Rosa Aurelia Guerra Morales conocida en el mundo artístico como Rosy Juar es una cantante y compositora peruana que llegó a la fama internacional con el auge de la tecno cumbia en la década de los 90 Puesto número 1 Selena Selena se la considera una de las figuras más relevantes y pioneras de este género musical y una gran exponente de la música latina con ventas superiores a los 60 millones de discos a nivel mundial ¿Cuál es tu favorita para mañaneros Raiza Prado? definitivamente Selena obviamente Sharon es un personaje ecuatoriano que se queda grabada en la mente de cada uno pero para mi Selena es impresionante no pasa nunca sus canciones nunca pasan de moda y de hecho hasta mi hija canta una de las canciones y es otra generación y otra generación yo creo que ella se lleva muy bien ganada este punto y lo bueno de este género es que aparte del ritmo también hay muchos sentimientos sus letras se llegan así directo y así digas que en algún momento no te gusta no me quieres cantar no me quieres bailar todos en algún momento a todo pulmón es que lo que usted dice es tan cierto porque yo me voy a comer y sale la tecno cumbia ay ya no ay que cholo la tecno cumbia mentira después todos estábamos en las fiestas de ahí y si a mí no le ponen Selena o Sharon en alguna fiesta es como no haber ido todos cantan a todo pulmón la verdad es que todos tenemos eso como y Laura León Laura León también no es fácil ese género o sea tienes que tener algo especial no es así nada más tumbao voy a cantar lo que pasa es que tal vez podemos decir algunas veces que nos gusta y otras no porque podemos encontrar de todo tipo y hay unos a las que te inclinas tal vez un poquito más a otras te inclinas no tanto o sea un poquito menos obviamente te gusta menos te gusta más pero en todo caso como dice Lavelita en algún momento de la vida todos lo hemos gritado cantado y coreado a todo pulmón al menos en un caraón que te vengan a poner estas canciones oye yo acabo de ver un cuerpazo así pero esos cuerpazos de Tecnocubia por acá ya que cuerpazo espérense espérense más adelante le va a hacer dar una vuelta y todos se van a quedar con la boca abierta de ver a nuestra Rice Roddy que digo que digo aquí yo cocinando y ustedes que cuentan tus palitos así me gusta a mí es fashion sí es súper fashion súper divertido ¿a usted cuál de las Tecnocumbiales le gusta más Gordy? a mí sin duda Selena Selena marcó un antes y un después de este género musical a pesar de que lo que ella cantaba era una una cumbia Tex-Mex hay que decirlo pero ella marcó un antes y un después de la música la imagen de la mujer latina con la imagen latina con la figura latina una mujer voluptuosa una mujer entonces ahí es cuando empiezan también a salir las otras cantantes tuki-tuki-tuki pues entonces ahí está yo me quedo con Selena yo también gordito me quedo con Selena qué bueno algo más que agregar nada más a ver Ginda querubín por favor me puedes decir que canción canta Ginda sí yo le puedo cantar una de esas no me arrepiento de este amor aunque me cueste el corazón amar es un milagro y yo te amé como tú ya 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 ay ese es un reto tiene que ser un reto de tecno cumbia que se pongan las botas la minifalda el cuerpazo y que cantes con este y que cantes muy bien bien peluca miren cuando tengan su propio canal de televisión me pueden poner el reto porque mira si la negrita en este momento dice que si lo tienes que hacer lo tienes que hacer así vamos a jugar así jugamos está bien no les hago el reto no es un juego así vamos a jugar digo está bien yo lo hago pero si Gilda bien listo negrita usted planelo para cuando esta semana vamos a ver si el día protesto estamos hablando de Tecnocumbia de Tecnocumbia me ponen esa música por favor más respeto para mí que ese color rosado lo uso con mucha dignidad vamos a ir a la cocina acompañarme por favor hay pepinillo que maravilla se está haciendo ya no me atormenten la vida oye ese cebollita le hicieron más no hice más oye gordi yo tenía una duda que quería preguntarte de cuando uno licúa estas cosas demasiado espesas como hacemos para que no se nos vaya a quemar llenito la licuadora porque de repente metemos demasiadas cosas cuando me he quedado de a poco si empiezo a oler a quemar o deje de cocinar apague yo le puedo quitar por ejemplo lo que ya hiciste si voy a hacer más y le vuelvo a hacer si es mejor hacer de pequeñas porciones que bien placa voy dando no avanzas algo le está pasando a la placa yo lo que hago es le pido a licuar así un poquito después cuando ya veo que no funciona que el motor no le apago y le meto cualquier cosa así esto es oye gordito aprendiendo a no quemar la licuadora gordito ahorita el electricista de la placa que nos está viendo está diciendo que bien esta placa ya va dando ya cansado de arreglar la licuadora cada rato un año más feliz me llama la atención esto de las cebollitas no le pusiste nada o solo está cortadita un poquitico de aceite nada más para que queden así doradas se ven espectaculares yo tengo una pregunta gordito recuerden que los lunes son bajos en calorías me encanta esto oiga mi gordito bello con la carne nosotros podemos tener en un término tres cuartos pero con el pollo obviamente que no como sabemos cuando el pollo ya está bien cocido más o menos es cuando uno le topa y ya está firme o si quiere estar más segura le pincha con un palillito y cuando usted ya ve que hay juguito totalmente transparente quiere decir que está listo igual que con el cerdo caso contrario se nos va a secar también entonces ahí vamos mire hemos tratado de marcar aquí en el grill para que queden los rombitos y que quede lo más agradable posible vamos a cortar las papitas hablen mientras me quemo vean no sean malditos esa papa que papa es gordi chau chau es de verano lo que me pasó tiene semana gordo déjeme le cuento ahí me compró el marido dos papas diferentes me compró la papa esta y me compró otra papa y resulta que esta se cocinó rapidísimo y la otra papa la rabiela que no te escucho nada 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 la cosa es mi querida mañanera si usted va a tener dos tipos de papa por favor vea la que se cocina más rápida y la que no para que no las pongan juntos porque me tocó la otra cruda y la otra estaba bien es un tisillo nomás mire placa es un tiscaricino de la placa de las diez a la que aprendió al fin de semana fue usted porque la amiga mañanera ya lo debe saber desde hace años gracias yo sí aprendí gracias amiga de nada pero no van como que pinchando probando claro pinché y pinché justo estas que estaban pero las otras que son como más oscuras lo que van es pinchando globos ustedes la chola no había ninguna chola vamos a tratar de dejar unas tajaditas de tomate parenme bola vean muérganas están pegándose el pepinazo aquí que creen que pueden venir a desayunar aquí que creen que esto es comedor popular muérganos gordito esto no es un comedor popular porque no hay buen servicio y cada vez nos vamos juntando más a casa más cerca de la comida mira martín quintana te voy a arrastrar de las greñas quintana te voy a desmechar mentira esa es la mejor comida solidaria me estoy quemando abelito me estoy quemando gordito como todos los que me enseñaré su comida en mi casa dólarles un poquito para que tengan un acabado más galajoso listo si ven el filetito como va lento marcadito y ya pues podemos presentar el plato ya siendo las once y diez como no todavía se va a secar el pollo estamos listos para comer negrita así que déjale nomás se va a secar el pollo deje ahí ya listo entonces más adelante vamos a ver como estaba la crema que nos quedamos haciendo yo quiero esa crema yo la quiero probar gordito podemos repetir el paso de la crema por favor el paso de la crema póngame música de crema si quieres el paso de la crema el paso de la crema báilalo de lado a la u a la u a u la la a u la la a el paso de la crema lo que hicimos con la crema lo que hicimos con el agua pusimos un aguacate le pusimos una cucharita de aceite de oliva le pusimos este yogur que puede ser natural o griego no se preocupe no es que no va a salir bien cilantro sal pimienta limón zumo de limón hasta que queda así no ligeramente cremosa puede ser un poquito más suelta puede ser un poquito más compacta la textura depende del gusto de cada uno eso más y usted obviamente le va a dar más textura si quiere más suelta le pone más yogur y el yogur se encarga de soltarlo miren no está reflejando pero no se pone amargo después de un tiempo eso porque por ejemplo la sopa de aguacate si se pone amarga si no se come en ese momento si se pone no no es que tampoco tampoco vamos a hacer dos días antes no hágalo una media hora creíamos pero ya que lo dices chocale de verdad no trate de hacerlo a luz flaca ha tenido iluminada iluminada tu último mes tranquila mi año es el dos mil y hay que dar la vuelta a la cebollita es el dos mil y siete estoy peleando con la flaca listo perfecto mi querida venita oiga está usted a tu acá a los muchachos que guapa estoy acá muy bien acompañada flaca gracias porque como buen lunes queremos ponerle ritmo y sabor por eso estamos con los citos bienvenidos que gusto muchas gracias buenos días buenos días gracias por la invitación felices de estar aquí comenzando el nuevo año con este lindo programa muchísimas gracias a ustedes a ver cuénteme que hay para este 2017 muchas sorpresas no vale decirnos tampoco porque es una sorpresa por lo pronto está previsto una gira a los estados unidos ay que bonito pero lo más próximo también es bailar con nosotros por supuesto a propósito queremos enviarles un saludo y un abrazo a todas las parroquias a todas las provincias a todos los cantones en donde semana a semana estamos visitando los titos perfecto muchísimas gracias y no queremos esperar más ¿le parece si ya le ponemos ritmo el lunes? por supuesto bienvenidos gracias muy amables junto a los no se da ni cuenta que cuando la miro por no de la tarde me guardo un suspiro que mi amor callado se enciende con verla me diera la vida para poseerla no se dan cuenta que brillan mis ojos que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo que ella es el motivo que a mi amor despierta que ella es mi delirio y no se da cuenta esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos de la realidad que no espero nunca poderla alcanzar escucha la ardilla de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos de la realidad que no espero nunca poderla alcanzar no será mi cuenta que siempre ha tenido los miles de besos que no me ha pedido que en mis noches tristes desiertas de sueño que en loco deseo me siento su dueño no se da ni cuenta que ella la ha tomado que ha sido mía sin haberla amado que su alma fría ya que me atormenta que ve que me muero y no se da cuenta esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos de la realidad que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar 11 y 53 de la mañana y nosotros continuamos con más de bañaneros Estos últimos minutos de alegría en nuestro programa Pero por supuesto quiero darle también muy buenas recomendaciones Dolor muscular Voltan en emulgel, alivia el dolor, reduce la inflamación y acelera el proceso de recuperación Voltan en emulgel, la alegría de moverse, manténgase fuera del alcance de los niños Y si los síntomas persisten consulte con su médico Ahora si chicos, les voy a dar paso gordito porque queremos ya ver como quedó este plato Si probar no, porque ya probaron todos Es más, es lo único que logré descartar fue este plato Ya, probamos su poder gordito Recuerde, las papas son simplemente cocidas con cáscara Pasadas de un ratito al gris Usted puede hacerle la planta en su casa El pollito simplemente lo hicimos al gris Miren como se marcó, que bonito Y el tomate está natural Las cebollitas también están grilladas Puede hacerlo a la planta, usted no se estrese Y falta la crema de aguacate Esta cremosa de aguacate que vamos a dejar que caiga ligeramente solo por un cortado De esta manera Así Que caiga ligeramente, semi-nafado Que no nape totalmente esto Para que se pueda ir acompañando Me trata de buscar un cilantro que esté medio bonito Para decorar Unas hojitas de cilantro así Que vayan quedando bien bonitas Véngase por acá Ya ¡Liz Taylor! Tenemos que probar Ese es el problema ¿Tiene herramientas para probar? Ya Pero estaba buenísimo A ver, vamos a ver qué tal nos quedó ¿Quién va a probar, gordito? ¿Quién va a probar? Ah, la foto, la foto para el Instagram Pues me daño a guardar Por ahí Por ahí Esto Esto es recontra, 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 bajo en calorías Yo quiero leer unos mensajes que le pusieron ahí al gordito, por favor Porque realmente la gente está emocionadísima De todo lo que usted ha cocinado, gordito Así que le voy a leer Primero le ponen que el gordito es espectacular Después Que que gracias Es que no se me abre, ¿no? Pero ya leí De que gracias porque haya cocinado Porque le da la alternativa, obviamente, a todas nuestras mañanas Ahí está Cintia dice Saludos desde el norte de Quito Es el mejor programa de las mañanas Muchísimas gracias, mi querida Cintia Dice también por ahí A ver, a ver Es que tengo que ir abriendo Otras fotografías Mientras hablen ustedes Bueno, mientras vamos a probar ¿Cómo está esto? A ver, Karim Vamos A ver, Karim Vamos a ver qué tal Vele, vele, vele Ya le consigo un No importa, gordito Uno aquí se las Se las digenia Se las digenia De cualquier manera A ver, Karim Vamos a ver qué tal nos quedó Con la salsita Todo completo Vamos a ver Ya probaron, oiga Le cuento que ya probaron Ya se comieron también Delicioso Y pobre Raicita Se está muriendo del hambre De lo que puedo ver En serio Eso sí puedo comer Sí puedo comer Eso sí puede comer Fácil, sencillo Extremadamente bajo en calorías Y rico para que usted Sobre todo colorido Tratamos que sea lo más colorido Para que usted lo pueda presentar Y obviamente entre por los ojos La comida Eli dice Eli dice Gordito eres un lindo Eli está fascinado El gordo Dice Rocío Delicioso menú para preparar a la familia Gracias Gordito Por enseñarnos Cada día diferentes cosas Se los quiere un montón Chicos Ahora sí Kieru Vamos contigo Ahora sí Ya la puede crecer Ya dele paso a Martín Dele paso a Martín Claro que sí Llegó el momento De agradecer A nuestro equipo Por habernos acompañado En Mañanero Muchísimas gracias A Voltaren En Mujel La alegría de moverse Gracias por estar Con nosotros Y también a ustedes Gracias Gracias Por siempre ser parte De nosotros Hacernos parte De su hogar Vamos a cocina Que pequeña Raisis Ya está Papelito Raisis Raisa escapó ¿Dónde está? Ahí está Venga ¿A dónde? Ahí está Ahí está Venga 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 Tápe En este momento Vamos a revelar La belleza De Raisis Estrado Apertoni Sí Sí Solo algo 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 Que les muestras Es que no sé Es que sí Ya la madre Está más flaca A ver el cabello Cuéntenos un poquito Raisis ¿Cuáles fueron Estos cambios Para que nuestras mañaneras Estén ahí a la espera De qué es lo que van a ver Bueno Ahí estuvimos Con el espectacular Ricky Huertas En su salón de belleza Y obviamente pues él me dio Ese toquecito Que necesitaba Para volver Después de este tuneo Todo ¿no? Sí Sí Todo Tiene que ser completo Me gusta la capa Como que Tiene una curva Sí Me gusta Una curva Es especial Tengo de la reflexión De un motociclista Nos encantan las rectas Pero adoramos las curvas Claro Ahora sí se ve el cambio Pues Uno tenía esto Cualquier cosita En casa Pero ya sabe Entonces hoy día No le va a conocer Cómo quedó No va a ver Cómo quedó ¡Vamos bailando Con Los Titos! ¡Nos vamos con Los Titos! En este lunes ¡Nos vamos con Los Titos! Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho Si soy un perdido Si soy mujeriego Si soy un bandido Yo bajo en el mundo Yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Ni el camino que llevo A nadie le pido A nadie le debo Y aunque no me crean Con todos me llevo Yo bajo en mi mundo Yo soy vagabundo Un borracho Un perdido Un vagabundo Mujeriego Es mi mundo Llorando un cariño Sufriendo una pena Ando por el mundo Solo sin tu amor Llorando un cariño Sufriendo una pena Ando por el mundo Solo sin tu amor En esta cantina Olvido esta pena Porque ya mi vida Se va terminando En esta cantina Olvido esta pena Porque ya mi vida Se va terminando Hasta mañana Hasta mañana Mis queridos mañaneros A pasarla bien Y hace bien Y lo mejor en noticias Chao Chao